Ya se murió, ya se murió, ya se murió. Mira, mira, un poquito, solo un poquito, solo se sangró un poquito. Él va a estar bien, él va a estar bien, mira, 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 yo, yo, yo. Ya le di paracetamol, ya le di paracetamol, no funciona. No le pusiste vaporú, es pobre, te equivocaste. ¿Quién es vaporú? ¿A quién le pones esto? ¿Con vaporú crees que se va a arreglar esto? Sí, le tengo bien. ¿Tú crees que se arregle con vaporú? No, 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 a mí se me hace que le falta alivianx. Les voy a morir. ¡Quítate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es perfecto. ¿Qué estás haciendo? No, quítate tus sucias patas de ahí. Pobrecito. Te voy a agarrar las greñas. A ver, yo te voy. Ahí está, listo. Te acabo. Banda, no me lo van a creer, pero estamos aquí Rengoku y yo porque vinimos a ver la película de Kimetsu en el cine. Pero cuando veníamos en el camión nos quedamos dormidos y terminamos en un tal Iztapalapa. Entonces no tengo idea de cómo le vamos a hacer para llegar. Mira, joven camado. Creo que le di a esa señora. Y parece que le está saliendo salsa de tomate. ¡Córrele a la verga, güey! Ven, joven camado. Vamos directo al cielo. ¿Eh? No, 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 espérate. No vayas para allá, por favor. Pero ese table está muy bueno. Ah. ¡Gracias! 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 Gracias.